¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, un día muy pero que muy especial porque como ya sabéis, hoy día 21 de noviembre ha sido la revelación, la presentación de esta última temporada 4 de este año 7 llamada Solar Raid. De hecho, tenéis el directo donde hemos reaccionado a la revelación, donde enseñan todo el contenido que viene a R6 con esta nueva temporada. Y si estáis viendo este vídeo es porque gracias a Ubisoft, en este caso, me han dejado probar la temporada unos cuantos días antes para preparar un día tan importante como este de todo el contenido que necesitas saber para en este caso conocer esta temporada Solar Raid. También tengo que deciros que a partir de hoy, pues también vais a tener muchísimo contenido de más cosas que no voy a enseñar el día de hoy sobre esta temporada 4. Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos y en este primer vídeo, amigos y amigas, vamos a conocer un poco a esta nueva ópera ahora. Porque muchos de vosotros ya la conoceréis un poco, habréis visto el tráiler para la gente que no la conozca. Es defensora, se llama Solis y la verdad que estéticamente es una ópera ahora muy, pero que muy guapa. La verdad que el uniforme me encanta, colombiana, como ya lo sabíamos, la nacionalidad. Y, pues bueno, ya estáis viendo un poco de spoiler de lo que es el armamento. Aparte del armamento y un poco introducción de lo que es este personaje, esta nueva defensora, vamos a ver ahora en un vídeo, porque es una habilidad que, bueno, yo solo no la puedo enseñar. Vais a ver un poco el funcionamiento de la habilidad y demás, pero quería hacer una breve introducción para que veáis al operador dentro del juego, armamento y en este caso también velocidad y blindaje. En este caso, como bien podéis ver aquí, su habilidad se llama Electrosensor Spec 10. Dispositivo que identifica dispositivos electrónicos enemigos y los escanea para marcar su posición. Ahora lo veréis más tranquilamente, pero es una habilidad súper sencilla de entender. Al final es como una EQ en defensa y, sinceramente, está muy, pero que muy guapa. Veremos a ver si se acaba utilizando o no. Al final, las primeras sensaciones que a mí me da es que es un operador muy sencillo que creo que a día de hoy va a tener muchísima competencia y yo creo que no se va a utilizar mucho. Pero a lo mejor cambia la cosa. Al final es mi primera sensación. No he jugado ni una sola partida con ella, así que puede cambiar mi opinión. Por supuesto, como bien podéis ver, la velocidad y el blindaje o la salud, en este caso, es medio. Como bien podéis ver, es velocidad 2 y salud 2, ¿vale? Como un personaje, como digo, nivel medio en Rainbow Six. Como ya sabéis, están los personajes de velocidad 3, velocidad 1. Más de lo mismo pasa con la salud. Entonces este es un blindaje medio, un blindaje estándar que viene bien tanto para quedarse en punto como para, en este caso, salir fuera de punto sin ningún problema porque es un blindaje ligero, ¿no? Se podría decir. Sobre el armamento, amigos y amigas, es un armamento muy peculiar, un armamento que me hace ilusión. Eso sí, no tenemos nuevas armas. Son armas que ya todos conocíamos. Aquí vemos su arma principal, la que más se va a utilizar. A mí es un arma que, sinceramente, está guay porque está guay, pero no me termina mucho de convencer, ¿vale? Veremos a ver un poco cuando juegue con este personaje y demás. Me voy a tener que acostumbrar a ella. Pero como bien estáis viendo en pantalla, es la P90. Su arma principal, el arma que va a utilizar o que vais a utilizar con este personaje porque como segunda arma principal tiene la Ita 12, que bueno, para trolear un poco no está mal. Es una escopeta, la escopeta de los españoles, la escopeta que tiene Jackal y, en este caso, Mira también. Y, bueno, es una escopeta que, bueno, para trolear está bastante, bastante bien, pero para jugar normal, pues, bueno, vamos a jugar todos con la P90, que es un sufrimiento que, bueno, lleva desde que empezó el R6. Y la verdad que conocemos todos de sobra, ¿no? Como segunda arma principal, solamente tiene una, es la SMG-11. Añadimos a un operador más. ¿Cuántos operadores a día de hoy tienen la SMG-11? Es una locura, Smoke. Bueno, es verdad que Sledge la ha perdido, la tiene también Amaru. No sé, tienen bastantes operadores. Dice que hay dos, tres operadores con la SMG-11. Pero bueno, aquí lo tenemos, pues, otro más. Cuatro operadores, tres operadores con la SMG-11. Solis tiene esta SMG tan tocha, la verdad, una de las mejores SMGs del juego y mejor que una pistola, obviamente, es. Así que, pues, oye, más que bienvenida, ¿no? Tampoco tenemos más armas secundarias, así que tendremos que jugar con ella. Y en este caso de utilidad de dispositivos, tenemos granadas de impacto o cámara de antibalas. Bajo mi punto de vista, yo creo que se utilizará granada de impacto por el hecho de que este personaje, yo creo que se va a usar más como ramer que un operador como para quedarse dentro de punto por su habilidad. Hablando de su habilidad, amigos, amigas, vamos a ver el funcionamiento de ella misma. Vale, pues, vamos allá, amigos. Vamos a ver el funcionamiento de la habilidad de Solis. Como bien he comentado antes, diría que se llama Spec 10 la habilidad. Obviamente, estoy grabando esto, pues, bueno, unos cuantos días después de lo que habéis visto. Pero no pasa nada. Obviamente, comentaros antes de empezar de que después de este vídeo se vienen, pues, bueno, se vienen cinco vídeos más. Así que todo el mundo atento. Gracias a Ubisoft y a Remoxx España por invitarme. Supongo que ya lo habré dicho. Y nada, todo el mundo dejando un like. Y sobre todo, deja un like si te gusta Solis o si te ha gustado lo que has visto. Porque, obviamente, esto son primeras sensaciones. Ahora os contaré un poquito más. Vamos a ver, en este caso, la habilidad del personaje. ¿En serio no tenemos...? Mira, aquí nos lo pone. Ah, vale, tenemos sonido increíble, maravilloso. Se llama Spec 10 Electro Sensor. Sensor eléctrico maravilloso. Spec 10. Vamos allá. Bueno, pues, la habilidad, en este caso, de Solis, es lo que estáis viendo. Amigos y amigas, un resumen muy rápido sobre la habilidad. Es, literalmente, por cierto, voy a darle a repetir, ¿vale? Por si se acaba el vídeo. Es una IQ 2.0 en defensa. Para que os hagáis una idea. Literalmente, en el propio juego, la resumen muy brevemente. Pero es que es así, es un operador, diría, de los más fáciles de explicar. Porque, incluso viéndolo, ya se entiende lo que hace. Solis, la habilidad de Solis, lo que hace es detectar, poder ver, poder espotear cualquier dispositivo. Cualquier dispositivo eléctrico atacante que, en este caso, esté en funcionamiento. O esté en las manos de ese operador atacante. Es tan fácil como eso. Es, literalmente, una IQ 2.0, en este caso, en defensa. Y ya está. Una cosa, un point que a mí me gusta más de este personaje. De primeras, tengo que decirlo. Voy a parar un poco el vídeo, ¿vale? De primeras, tengo que decirlo. Bueno, el armamento ya lo hemos visto, blindaje y demás. De primeras, tengo que deciros, aunque el próximo vídeo que se viene a este, vais a ver un poquito más al personaje. Y también vais a ver cómo hablo un poco más sobre el operador, que me parece y demás. Pero tengo que deciros que, con unos cuantos días ya de haberla probado, tengo que decir que es un operador que me parece que muchos operadores están por encima de este. Quiero decir, yo creo que va a ser un operador, bajo mi punto de vista y con primeras sensaciones y como, literalmente, mis primeras tres horas jugando el operador. Jugando el operador, no he probado más, ¿vale? Pero mi primera sensación, mi sensación que me dio cuando vi por primera vez a este operador es que creo que, literalmente, se va a escoger bastante, bastante poco porque, realmente, utilidad, su habilidad, yo creo que hay muchas más habilidades por encima de esta, ¿no? Sí que es cierto que hay un point que es el que os iba a explicar, que es el que más me gusta a mí y es lo que hace que, digamos, la habilidad, pues, mejore un poquito, que es, en este caso, como bien podéis ver, Solis es capaz, a una distancia de 15 metros, quiero dejarlo claro, ¿vale? A una distancia de 15 metros, a 16 metros, Solis, a 16 metros, si tú como atacante estás a 16 metros droneando, que es lo que iba a explicar a continuación, no te va a detectar, no te va a salir en el rectángulo que habéis visto, este rectángulo de aquí, ¿vale? Obviamente, todo lo que esté fuera de, por cierto, otra cosa, todo lo que esté fuera del rectángulo, no lo podrás ver, obviamente, ¿vale? Y cuando spotés, que en este caso, por supuesto, lo podrán ver, pues, todos tus compañeros, en este caso, pues, bueno, se te recarga la habilidad unos segundos, ¿no? Pero es muy importante que sepáis que tengo un alcance de 15 metros, ¿vale? Una cosa que voy a explicar, ¿qué es lo que más me gusta de este personaje? Bueno, que es, en este caso, que puede ver a la persona que esté droneando, tipo, la posición de la persona que esté droneando por su teléfono móvil, por su teléfono móvil, que eso es increíble, y, por supuesto, el drone. Pero lo más importante, puedes ver a la persona que está droneando, y una cosa también muy interesante de este personaje, y es por la que creo que va a ser un drummer bastante, bastante bueno, es que, obviamente, tú puedes ver, en este caso, los dispositivos atacantes, sin necesidad de spotarlos. Quiero decir, tú te puedes quedar tu información para ti, y, en este caso, pues, eso, que, bueno, en este caso, los atacantes, no se den cuenta que otra cosa más, que yo creo que es un bug, incluso, ¿eh? Por lo que he estado yo probando, yo creo que lo cambiará. Cuando te spotea Solis, tú como atacante, bueno, aquí estamos viendo un poco el armamento, cuando te spotea Solis con su habilidad, como atacante, estoy hablando, a ti, como atacante, no te sale como que te están spoteando, ni como que te están mirando. No sé si eso es porque lo han hecho a posta, para que la habilidad, pues, sea un poquito mejor. Si es así, bueno, está bien. No tiene mucha lógica, pero bueno, para que la habilidad, pues, en este caso, tenga un poco más de potencial. Pero sé que es cierto que cuando te está viendo Solis, y no te está spoteando, no te sale como que te están vigilando, y cuando te spotea Solis, para que, en este caso, los compañeros, los defensores de Solis, lo vean, tampoco te sale como atacante como que te están spoteando o te han spoteado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces, realmente, es eso. No sé si eso lo arreglarán, no sé si eso es un bug, no sé si eso lo cambiarán, pero es algo que no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque yo, como atacante, quiero saber cuándo me están vigilando, cuándo me están viendo. ¿Por qué? Porque si yo sé que me están viendo, dejo de eronear. Porque si yo sé que me están viendo, dejo de poner una plancha de Thelmaid. Porque si yo sé que me están viendo, puedo hacer mil cosas para intentar hacerle counter a este personaje, ¿no? Pero bueno, supongo que, a lo mejor no es un bug, repito, a lo mejor es algo que han hecho a posta para que el operador, pues, obviamente se utilice más, ¿no? Pero, por ejemplo, pues es eso. Es una cosa muy interesante que, de primeras, pues, me surgió. Esa duda y pasa a día de hoy, ¿no? Por lo menos es la prueba que yo he estado jugando, ¿no? Más cosas, a ver, lo que más me interesa, lo que más me ha gustado del operador ha sido eso, ¿no? Que puede ver la posición de la persona que está droneando con un drone. Quiero decir, a día de hoy, ya sabéis lo importante como atacante que son los drones, ¿no? Ya sabéis que a día de hoy tú como atacante, pues, antes de entrar a una zona, literalmente ladroneas, ¿no? Pues bueno, pues este operador te puede hacer bastante counter en ese sentido, por el hecho de que, literalmente, en este caso, pues eso. Puede ver tu posición sin tú saberlo. No sé si eso será un bug o lo que sea. Sin tú saberlo y poder, en este caso, saber tu posición, poder matarte fácilmente porque sabe que estás droneando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante, bastante guapo. Como digo, no hay necesidad. Obviamente, como counters, tienen en este caso a Thatcher, que también es un counter directo, que, en este caso, pues, inhibe Thatcher, el pen de Thatcher, inhibe 15 segundos la habilidad de Solis, como cualquier otra, 15-16 segundos, ¿vale? Y eso, es su counter principal, por así decirlo. Aquí podéis ver que, en este caso, pues, está 15 segunditos sin poder utilizar su habilidad. Luego, como counter directo en ataque, también tiene a Iku, en este caso, ¿vale? Que puede ver, en este caso, cuando Solis esté utilizando su habilidad, pues, obviamente, el aparato de Iku, como, en este caso, el aparato de Solis, es que son los mismos, realmente, se utilizan para lo mismo, ¿no? Pues, en este caso, Iku la detecta, como antes pasaba con Pulse, o, bueno, como a día de hoy pasa con Pulse, y como a día de hoy pasa con Vigil, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Más cositas. Bueno, realmente eso, ¿no? Es un operador súper sencillo, yo creo que lo he explicado todo bien, no me dejó nada. Realmente no tiene mucho más. Además, habrá que ver lo del tema eso de lo que os he comentado, de que me parece bastante raro que Solis, cuando te espotee, o Solis, cuando te esté viendo con su habilidad, no te aparezca. Me parece eso bastante raro, a lo mejor, pues, eso, lo han hecho a posta, para que la habilidad, pues, sea un poquito mejor y demás. Y yo qué sé, ¿no? Luego más counters, por ejemplo, en este caso, pues, obviamente, Jackal, Flores, Lyon, como cualquier operador, ¿no? Bueno, en este caso, Lyon, pues, con Cabrera, ¿no? Cuando se activa su habilidad, pero ya me entendéis, ¿no? Y nada más, poquito más, gente, la verdad. Es un operador que, de primeras, pienso que hay muchos operadores, muchas habilidades por encima de ella, pero bueno, veremos a ver cómo va, veremos a ver cómo, en este caso, lo capta la gente. Y si os gusta, ¿no? Dejádmelo saber abajo en los comentarios. Cualquier duda, estaré, por supuesto, contestándola sin ningún problema. Espero que os haya gustado este vídeo, amigos y amigas. Y nada más, nos vemos en la próxima. El siguiente vídeo a este es, en este caso, el vídeo, el vídeo, el gameplay, ¿vale? Mi primera partida jugando con este nuevo operador. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.